El resumen de la semana es presentado por Wins Army, el mejor lugar en alitas y bundles con 15 salsas a leer, a dicha, las hamburguesas y costillas más ricas, y unas papas que no necesitan katsu, tiantre, el mejor lugar para disfrutar los mejores partidos de fútbol, fútbol americano y béisbol, ya que somos el búnker del deporte, y no te pierdas el final de este resumen, porque habrá una promo. ¡Sorpresa igual a verga! Soy su amigo, soy un espermichoco, y este es el resumen de la semana luna. En rueda de prensa, el Pretty Boy Gaudiano Baby anuncia que renuncia a su militancia del PRD, donde inició desde que iba en el kinder, cuando su abuelito lo pasaba a dejar al jardín de niño, para hacer más memorable el evento. Jerry Boy se echó la frase mamalona. Yo no me voy del PRD, el PRD se va de mí. ¡Ay mojo! No eres tú, soy yo. ¡Tasha! El futuro de Gaudiano se ve incierto, pues con su color de piel, es imposible que entre a morena, por lo que muchos adelantan que se convertirá en nuestro Samuel García Choco, bailando para los spots de Movimiento Naranja. Martes, anuncian que mandan desde Argentina para México, un concentrado para preparar alrededor de 6 o 7 millones de vacunas. ¡Manito, tú mándalo! Acá lo rebajamos con agua, tiner, pozol, o lo que se requiera. Y ya vas a ver, que rinde hasta para 9 o 10 millones, demonio. Miércoles, al fin se va Donald Trump de la Casa Blanca, ya ni su vieja lo aguantaba. Llega en su lugar el ancianísimo Joe Biden, o Biden, como le dicen los gringos. Y el caso está que Don Frijol con Puerco hizo de su ceremonia más show que el Super Bowl, la imposición y la elección de Flor, todo junto. Lo cierto es que con solo tomar posesión, Joe Biden cambió todo el futuro de México, derrumbó el muro, abrió la frontera, regaló visa, beca, le dio nacionalidad americana a todos los migrantes, eliminó el bloqueo a Cuba, unió a negros y blancos en todo el mundo. ¡Oh, la shot! No sucedió nada de eso, su llegada nomás sirvió para evidenciar a todos los mamadores mexicanos que se sienten gringos y que lloran viendo cantar a Lady Gaga. ¡No sean ridículos, hijueputa! ¡Jueves! Se incendia la principal fábrica de vacunas de COVID en el mundo. ¡Ay, Dios mío! Dic que el juegaraño, el juegaraño, sube hasta arriba. ¡Nos iba mejor con Trump! Además, en el KTP se incendia una fábrica de colchones. ¡Ay, Dios mío! Dic que el juegaraño, el juegaraño, sube hasta arriba. ¡Nos iba mejor con Peña Nieto! Además, en Tabasco se incendia la oficina del Tribunal Superior de Justicia. ¡Ay, Dios mío! Dic que el juegaraño, el juegaraño... ¡Ah, vamos mejor con Núñez! ¡Viernes! Se vacuna el milloneta de Bill Gates, a pesar de la insistencia de sus amigos, que le recomendaban no vacunarse, para que no lo pudiera rastrear con un chip. ¡Un tal Bill Gates! Bill Gates dijo, ¡me vale madre! Así nunca me voy a perder. Además, en México, nuestro cappuccino de la bondad, nuestro latte de la caridad, nuestro carajillo del amor, nuestro expreso de la justicia, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que siempre sí se aprueba la venta de vacunas a quien quiera y pueda comprarla. ¡Vámonos! Me lanzo a ver si en el simi me quieren vender una suelta, tú. Ya por la tarde, AMLO le cruzó un bejucazo a Biden, por ver cómo estaba, y darle unos consejos para ser presidente. Medios reportan que Biden se mostró muy entretenido, aunque no le entendía ni verga. ¡Zapatá! Fallece el comunicador estadounidense, Larry Cañón. ¡Ah, no! ¡Larry King, el chuis y villagringo! Famoso por decir, good day, telereportage. Sus rezos más adelante en noticias en Flash. Es decir, en New Flash. ¡Flash! ¡Lo que sea, demonio! Además, alumnos de los HAT se inconforman. ¡Oh, yo no me esperaba eso! ¿Qué es que los quieren obligar a participar en la brigada de vacunación? ¿Ah? ¿Qué sigue? ¿Que los quieran hacer ir a hospitales y ver cómo operan a pacientes? ¿Ah? ¿Que los lleven a las fuerzas clínicas a que aprendan de verdaderos profesionales? ¡Ah! ¡Solo eso me faltaba que le hicieran a estos pobrecitos chamacos! ¡Hasta cuándo, Adán Augusto! ¡Y domingo! Tras el éxito de su llamada conviven y para que no digan que no más con uno. Nuestro comunista del alma, nuestro bolchevique del corazón, nuestro paladín de la perestroika, Andrés Manuelovsky López Obrador, anuncia que llamará al presidente Putin. Digo, Putin. Eh, pues no más que consiga la nada de Rusia, un traductor al idioma, y le avisen a qué hora haya despierto a don Vladimir. Soy San Miguel de Cienes para Menchocó. ¡Ah, ya nos vemos! Noticia de último momento, nuestra vacuna de la verdad, nuestra sana distancia de la esperanza, nuestro cubrebocas de la salvación, Andrés Manuel López Obrador, ¡por fin logra un resultado positivo! ¡Pero en COVID, adiantre! Hace unos momentos en sus redes oficiales, el mandatario de este infierno de Dante llamado México, dio a conocer que había contraído el virus, ¡ah! ¡Pero que se encontraba estable solo con síntomas leves! ¡Ay, Dios! De seguro que se le olvidaron usar las estampitas. Esperamos que se recupere pronto, pues al fin de cuentas, es el presidente, ¡ya que verga! Y si le carga la ñonga, pues igual a nosotros con el vacío de poder, ¡imagínense! ¡Izcareca! ¡Sí, el resumen de la semana fue presentado por Wings Army, el mejor lugar en alitas y bundles con 15 salsas de lejit, las hamburguesas y costillas más ricas, y unas papas que no necesitan capsules, demonio, el mejor lugar para disfrutar los mejores partidos, ya que somos el búnker del deporte, y si dices que evita el resumen de la semana, ¡te disparan unas papas estos diantres! ¡Dale, papito! ¡Gratis! ¡Hasta la apuñalada, demonio!